La prestigiosa British Library del Reino Unido, lo equivalente a la Biblioteca Nacional de España, tras hacer una digitalización de 40 millones de páginas archivadas, se ha hecho con su página web de una noticia que puede ser y que de hecho es importante en cuanto a la historia del Sevilla Fútbol Club, ya que da la información que el lunes 17 de marzo de 1890 publicó el Dundee Courier, en la que se hablaba en esa noticia de un partido disputado por un equipo denominado Sevilla Fútbol Club, génesis del actual Sevilla Fútbol Club, constituido el 14 de octubre de 1905, partido que disputaría frente al Recreativo de Huelva unas semanas antes. Ya por tanto, desde 1890 se hablaba de un Sevilla Fútbol Club, que como decíamos, pues sería la génesis del actual Sevilla Fútbol Club.